Luego tiro por viaje ahí en Tepito, pues, no agarran a cualquier güey así que, ah, tú, tú la debes, no, pues, realmente son gente que anda, pues, en malos pasos, que sí, le van a dar la vuelta porque, pues, se pasó de lanza con alguien, o sea, entre ellos se hacen el cagadero, pero, pues, tú como ciudadano, tú como güey que vives ahí en Tepito, yo viví un tiempo ahí en Tepito, pues, güey, ves esas cosas y dices, verga, pues, ni, ni me puedo meter porque, pues, o sea, acaban de plomear ese güey en frente de mí, Pero ni sabes si es de la maña, ni sabes qué pedo, entonces, pues, sí estás muy acostumbrado como, como a decir, y ni pedo, güey O sea, está normalizado así ver gente tirada Sí, 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 o sea Se siente como que han plomeado alguien frente de ti Sí, o sea, por ejemplo, donde vivía en Tepito, eh, no mames tiro por viaje así abajo de mi departamento, había policías, había charcos de sangre, o una vez me llegó a tocar que, o sea, bajé por un, a comprar Como gorditas, güey, comprar quesadillas y que pasaran y plomearan un güey así en frente de mí Entonces, este, sí está muy machino, o sea, por ejemplo, hay zonas donde sí está bien erizo y está bien normalizado porque somos un chingo Porque la banda está metida en pedos, eh, pero sí, sí está normalizado así como de, no mames, pues, tú ya viste el pedo, aléjate, güey, aléjate del pedo O sea, cuando dices tiro por viaje es como que pasan dos güeyes en una moto y uno se dedica nomás a disparar y otro manejar y es de que en un, así en un segundo, güey Sí, 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 o sea, pero pues perfectamente ya tienen ubicados a quién, güey, o sea No es arbitrario No, no es arbitrario, güey, a menos de que te quieras sentir muy, o sea, porque por ejemplo, también me ha tocado, hay una parte en Tepito, güey, pues, son como, ¿cómo te explicaré? Esa parte de los puntos de todas esas cosas son como tianguis, son tianguis en medio de la calle, entonces, pues, tú vas así en medio de la calle, vas viendo pantalones, vas viendo tenis, comidas, micheladas, lo que quieras Pero entre esos puestos, güey, siempre hay como güeyes que, no sé, güey, te... Punteando, güey Ajá, que transa banda, tachas, perico, este, lo que quieras, este, mota, cuánta mota Y ya no dependiendo, o sea, de dónde topes o tú, si vas a ir a conectar o así, este, pues ya te metes con uno de esos güeyes Esos güeyes se encortan en cuanto saben que vas a entrar a un punto, dependiendo si ya te conocen Si ya te conocen, pues, pásale, ¿no? Este, pero si no te conocen o algo así, siempre, siempre Y... está cagado porque muchos les dicen perros, güey, los güeyes que están afuera como metiendo a la banda Ajá Entonces esos güeyes te agarran, güey, o sea, te pueden prensar acá de, pues, de tu pantalón Te llevan así directamente a donde vas a comprar, ¿por qué? Pues porque eres su comisión, güey O sea, mucha banda a veces ni siquiera cobra varo, hay varios que sí cobran varo Hay otros que nada más están allá afuera metiendo banda porque adentro les dan vicio Ok O sea, ese es su pago, güey O sea, te agarran como para que ya de plano no te puedas arrepentir y ya dijeron, aquí está la venta ya Ajá, o sea, este... O por qué te agarran, porque puede llegar alguien más a jalarte adentro, ¿o qué? Ajá, o sea, imagínate que vas entrando así a una vecindad, güey, así... Donde en todos lados hay como diferentes puntos, güey Y en la mera entrada, güey, así como en el pasillo donde vas a entrar, hay un chingo de bandas de esos que te digo que son perros Entonces, dependiendo del carnal que te agarre primero, pues ya eres su comisión, güey Dependiendo de qué vayas a comprar, pues no sé, le vayan a dar una línea a ese carnal, le vayan a dar una piedrita, le vayan a dar varo Pues... Y la siguiente vez que vayas... Ay, qué tips, ¿no? O sea, pero la siguiente vez que vayas, ¿no hay pedos por eso? ¿Por cambiarte de perro? No ¿O es ahí en corto en...? No, 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 pues por ejemplo, eso si no te topan, o sea, pero pues regularmente ya te van topando así como... Como en los lugares que vas entrando, ¿no? Como de... Ah, qué tranza, güero O ya de repente, no sé, los mismos güeyes, este... Pues ya saben que vas directamente con alguien, ya te dejan pasar Este... Y... Y pues ya te... Te vas a... A donde vas Compras lo que tú quieres también Pues no... Esos lugares no son como de jugarle mucho al vergas, ¿no? Ajá A lo que vas, ni a cotorrear con el güey que te va a vender, ni nada, porque... Pues sí son lugares donde haces algún comentario o alguna pregunta fuera del lugar y... Mamaste Sí, te dicen, ¿qué dijiste, pendejo? Sí, pues en corto, güey Pero sí, es toda una experiencia lejos de eso, o sea, por ejemplo, afuera... Afuera te pito, güey, o sea, hay una parte comercial que es donde llega... No sé, güey, mmm... Donde toda la gente vende comida, vende, pues... No sé, güey, este... Ropa... Y... Y está muy verga, porque neta, es como una... Es un lugar donde como varias culturas entran, güey Puedes ver extranjeros, puedes ver este... Ponquetos, güey, puedes ver este... Emos, puedes ver acá morritos Y... Y todo converge así como... Como en armonía... Como en armonía... Es todo un ecosistema de gente, güey Ajá, pero en un lugar peligrosísimo, entonces... Entonces, está chido, está muy chido, la neta Y está curado porque ahí cada quien se la tiene que pelar para... Para ser el más verga de ahí si quiere destacar, güey Entonces, puede que en te pito, a pesar de todas esas cosas, güey La gente que te vayas a topar, que le vayas a consumir algo Sea gente un... Pero así pasada de danza especializada en algo, güey Sí, sí, sí Y eso está muy cabrón de encontrar en otros lados donde a lo mejor no hay tanta competencia Es como, ah, pues a lo mejor hay tres, cuatro personas que lo venden Yo tengo este plus, güey Pero ahí, o sea, fácil hay más de veinte personas que venden lo mismo Entonces, cada quien tiene que hacerse de lo que pueda, güey Para sobresalir y está muy cabrón, güey Sí, sí, sí Está muy cabrón Realmente yo, o sea, de estas cosas es muy por encimita Porque pues viví ahí, porque lo viví, porque lo vi Este... Pero pues también no soy así como de andar metido ahí con la maña o cosas así O sea, también lo que vi es que también... Lo que tiene Tepito es que tiene mucha unidad en el sentido de que, pues sí, te hace sentir Como también Iztapalapa este sentido de, ah, yo soy de Tepito, yo soy de Iztapalapa Te hace ese sentido de pertenencia Y pues fíjate que está muy cagado porque uno pensaría que no Pero la gente te va ubicando, güey O sea, si en la calle donde pasas para tu casa hay un... No sé, le dicen picadero O hay signos de banda ahí La banda, neta, uno pensaría que no, pero te voy identificando Y dicen, no mames, pues yo ya sé a qué horas este güero sale a trabajar Yo ya sé a qué hora se mete, pero es de aquí Entonces, pues, no le hago nada Y regularmente, este... Los que son pasados de lanza son los polis, güey O sea, a mí me tocó muchas veces así como de tiro por viaje, güey No me gustaba salir con nada de mi casa Porque, pues, así en cuanto... Como es una zona peligrosa y ahí mismo los agarran, güey Así en cuanto salen del punto acá como... Ah, mira, carnal, ya vi que te metiste, te vas acá Entonces tiro por viaje hasta que ya conocí a los policías, güey Hasta que ya me identificaron y... Ah, sí, es el pinche güey que siempre reviso que pasa aquí Ya le creo que vive aquí Entonces sí... Sí es como un lugar que por donde quieras, güey Tenías que estar bien al tiro Porque o valía verga con la gente de ahí O valía verga con los policías O con el que te desconociera Pero... Pero pues siempre como en todos lados, güey Caminando normal, tú a lo que vas Y a tu chan, ¿no? Y a ni la abrigües Sí, 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 la neta O sea, si crees que tienes que estar muy frío en ese tipo de situaciones Eh... O sea, de vivir en sitios así Pues no tan frío, sino... O hasta qué punto sientes, güey, que ya Pues no sé O sea, es que peligroso en cualquier lado es Yo siento... Nunca he sentido como... Sí sentía que era más peligroso esos lados donde vivía Eh... Y que... Pues no sé, güey Hay cosas que te sacan de pedo que dices No mames, esto no pasaba donde yo vivía, ¿no? Por ejemplo, este... La doña que no... Que nos rentaba donde vivíamos Subía a cobrar la renta fumándose un toque O sea, era bien... Era bien normal fumarte un toque ahí en la vecindad, güey O sea, nadie la hacía de a pedo Eh... No sé, güey Los... Los morros desde... Morritos estaban así como... Los veías hablando bien ñero y... Al chile te voy a parar de culo que... Donde no me pagues lo que me dé... Y decías, no mames, son morros, o sea... ¿Cómo están hablando así? Y sí veías el entorno Pero, este... Pero no... O sea, lejos de sentirte serio Era como de, güey, pues yo soy de aquí Eh... No me tengo que pasar de verga Por ejemplo... A mí en Tepito, güey El tiempo que estuve viviendo ahí A veces sí me tiraban el perro así como algunas morras de ahí Pero la neta, a mí nunca me gustó como... Pues salir con una chica de ahí Porque dije, no mames Va a pasar de que voy a salir con la hija del pesado Que va a salir con la novia de tal, güey Que... Que está bien roto Y dije, no, ¿sabes qué? O ni siquiera la novia, güey La morra que dijo que no a un güey, o sea... Sí, 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 güey Y si era así como de, no, aquí yo no ligo Aquí yo no... Sí, güey Váyanse a la verga Y pues sí ves varias cosas como... Pues que a lo mejor en un hogar normal no ves, güey O sea, pues violencia intrafamiliar Todo ese pedo Pues ahora sí que ya depende mucho de cada persona De sus valores Que tanto se quiera meter, güey Porque pues... Por ejemplo, sí, sí En donde vivía así nos llegamos a meter como... Escuchábamos vergazos como de violencia intrafamiliar Y era así como de, güey, ¿qué hacemos? No, pues márcale a la patrulla Y pues ahí tenías que dar la cara, ¿no? Y decir... Pero pues habían otras cosas Como por ejemplo lo que te digo Que pues ya iban directo sobre un güey que la debía Pues ya, ¿qué te vas a andar metiendo? Sí, bueno, aparte, ¿qué va a hacer la policía ahí? Sí, sí, sí Ya nada más llegaba a investigar Y sí, le tiraron de acá, sí, acá, acá Y pues entrevistaban a todos De acá de... Oye, tú no viste nada Así te veían pasando Y nada No, pues no No, nadie... Nadie dice nada Nadie vio nada, güey Son reglas de ahí No, de todos lados Me acuerdo que aquí agarraron al Chapo Y... Pues los periodistas de volada De que querían... Pues tener la historia, ¿no? Tener la narrativa Tener la primera línea para publicarla y todo el pedo Y pues le ofrecían mil barros a la raza Así en la calle, güey No jalaban, güey Se imagina, güey Así de cabrón Sí, pues sí O sea, es como un código moral, güey O sea, no es como que Alguien les haya dicho a esas personas De que No hables, ajá Ajá Porque nadie lo... O sea, ni modo que En cuanto se estaba escapando ese güey Tuvo el tiempo de decirle a toda la... Pues no, güey Ni de pedo, o sea No, no, no Pero por algo la gente Tiene como que esa... En la cabeza el decir No, nada de todo No valen mil barros Sí, no vale mil Algún... Mi paz, güey Mi paz mental Sí, güey, no Porque pueden avanzarse De cualquier lado, güey